Cada quien puede estudiar Lo que mejor le convenga Y un borracho pa' vivir Estudia con la botella Estudia con la botella Y por eso nunca me paso Porque la gente confunde A un loco con un borracho Un borracho cuando estudia Lleva identificación Una botella en la mano Con un poquito de ron Un loco que por la calle Una botella llevaba Y la gente confundido Oigan como le gritaban Señor y allí fue un borracho Y echenle agua por la cara Más atrás venía un borracho Aunque botella no traían Y la gente confundido Oigan como le decían Señor y allí fue un loco Y todo el mundo corría Y yo me hago mi ron Yo lo compro con mi cual Señores yo no estoy loco Lo que estoy de borracho Señores yo no estoy loco Lo que estoy de borracho Y yo me hago mi ron Yo lo compro con mi cual Señores yo no estoy loco Lo que estoy de borracho Señores yo no estoy loco Lo que estoy de borracho No estoy de borracho Cada borracho señores Tiene su categoría Un borracho en una fiesta Y llega la policía Y yo que bajo el volumen Llegaron la gente mía También existen borrachos Que siempre sacan la vieta Abogados y oficiales De la misma presidencia Andan en carro del año Vestidos con etiquetas El borracho más común El borracho Miralata Que amanece en las aceras Somos diferentes en su casa También existen un borracho Que se nada de gracioso Se emborracha solamente Viendo a beber a los otros Siempre está dentro de la pista Dando fuerza como loco Saludando y abrazando Que tipo tan fatidioso Que si yo me hago mi rojo Yo lo compro con mi cuarto Señores yo no estoy loco Yo lo que estoy de borracho Señores yo no estoy loco Yo lo que estoy de borracho Que si yo me hago mi rojo Yo lo compro con mi cuarto Señores yo no estoy loco Yo lo que estoy de borracho Señores, yo no te abro, creo que estoy borracho 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 Así pasaré esa pena que pretendes ocultar Así pasaré esa pena que pretendes ocultar Alguien critica en tu forma de hacer No les escuches y no te harán cambiar Tú eres bonita como no hay mujeres Tú todo tiene en el azul del mar En el perfume de una linda flor Tú que la envidia quisiera apagar En el perfume de una linda flor Tú que la envidia quisiera apagar Alza la vista del cielo, las estrellas brillarán Mientras más negra la noche, más intenso es tu brillar Mientras más negra la noche, más intenso es tu brillar Alza la vista del cielo, las estrellas brillarán Mientras más negra la noche, más intenso es tu brillar Mientras más negra la noche, más negra la noche